Hola amigos bienvenidos una vez más a su canal Salsa para Spaghetti TV hoy quiero mostrarles como hago yo unas aguas frescas tropicales muy refrescantes y muy deliciosas también para en tiempos de calor o cualquier temporada yo las acostumbro siempre aquí tenemos estas hierbas que es menta, hierbabuena, estas plantas que tienen poderes curativos muy potentes tenemos mango, piña, sandía, limón y por acá por este lado tenemos la azúcar vamos a hacer tres aguas diferentes con estos ingredientes amigos la primera agua fresca que vamos a hacer es la de mango con piña aquí voy a agregar los dos ingredientes en la licuadora y también aquí pues le vamos a agregar azúcar al gusto si no nos gusta utilizar la azúcar refinada podemos agregar sustituto de azúcar o lo que queramos o simplemente no ponerle, ya ves, depende del gusto de cada quien y vamos a agregar un poco de agua para poder licuar y hay que recordar también que estas frutas que tenemos aquí tienen muchas propiedades mejoran la digestión, aumentan nuestra energía, mejora la limpieza de nuestro cuerpo mejora nuestra calidad de sueño además de que te ayuda a perder peso y mejora también la calidad de la piel vamos a moler estos ingredientes y ahora si una vez que tenemos molida nuestra pulpa la vaciamos a una jarra, agregamos agua y vamos a agregar también hielo al gusto y vamos a pasar a hacer nuestra siguiente bebida y para nuestra segunda bebida aquí tenemos ya lista la sandía picada también y por si no conocía sus propiedades te ayuda en el sistema inmunológico te previene daños celulares te ayuda con la cicatrización de heridas mejora tu salud ósea ayuda a perder grasa corporal también mejora la salud de tus ojos y tiene un efecto diurético vamos a licuar esto agregamos un poco de agua azúcar al gusto y licuamos y ahora si una vez que tenemos molida nuestra agua de sandía la vamos a pasar por un colador y vamos a agregar hielo al gusto y tenemos ya lista nuestra agua de sandía podemos agregar un poco más de agua y pasamos a hacer nuestra siguiente bebida y ahora si vamos a pasar a hacer nuestra siguiente bebida nuestra última bebida que va a ser con hojas de menta y con hojas de hierbabuena también y vamos a exprimirle limón aquí tenemos ya listos los ingredientes que son las hojas de hierbabuena las hojas de menta le exprimí el jugo de tres limones agregamos azúcar al gusto voy a agregarle también agua para poderlo licuar y yo aquí les voy a mencionar algunos de las propiedades que tiene la hierbabuena te ayuda a prevenir la diabetes es antioxidante tiene propiedad también antibacterial te favorece en la digestión te alivia con los síntomas del intestino irritable además que te relaja te ayuda también con las quemaduras si tú conoces las propiedades de la menta ponlo por favor en los comentarios vamos a pasar a licuar y ahora sí vamos a licuar nuestra agua de hierbas y a esta podemos agregarle un poco más de agua aquí mismo y ahora sí ya quedó lista ponemos hielo y listo ahora sí ya quedaron listas nuestras tres bebidas de agua fresca refrescantes y que tienen unas propiedades increíbles si te gustó el video no olvides suscribirte activa la campanita de notificaciones dale like y pon en los comentarios qué receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales no olvides suscribirte